¿Qué significa eso? Que al entrar por Nicaragua, como huracán, va a pasar como tormenta tropical seguramente en Honduras, en Salvador, y llegará como depresión aquí con nosotros, pero si toca agua, puede convertirse nuevamente en tormenta tropical o elevar su categoría. Estos datos de análisis técnicos son importantes que los podamos conocer todos para tener esta información muy clara. Ustedes ven acá, vamos a estar arriba de los 500 y en algunos puntos críticos de la cuenca Pojón, que es la cuenca que va a estar en Mentón, en San Mateo, vamos a acceder arriba de 700 milímetros de yuno. Si ustedes ven el comportamiento así estamos hoy, hoy por la tarde, y así vamos a estar el día del mañana, el día lunes, y va a seguir sabiendo si aquí yo quiero hacer hincapié de algo que quiero mencionarles a todos, que por favor que hacemos mucha atención y es una lección aprendida de lo que nos pasó con esta yota. Ustedes recuerdan cuando fue esta yota en los días, tuvimos este impacto. Y fue que ustedes veían ahí en el mirador, que se tenía el día siguiente. A pesar de que la cantidad de lluvia bajó por la saturación de todo lo que tenía en los siguientes días, donde tuvimos que se cayeron puentes, donde tuvimos que hubo derrumbes, que hubo deslaves, donde se fue comunicada la gente, fue en estos remanes. Yo quisiera pedirles a ustedes que tenemos que estar muy atentos las próximas semanas, porque seguramente donde tenemos que atender la mayoría de emergencias, algunos seguro, va a ser en farmacéutico, en Tom, el día de mañana. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, vamos a estar atendiendo seguramente varias emergencias en otros municipios, por eso hasta que las generales. ¿Qué son esos remanentes? Al parecer que era uno, bueno gracias a Dios que ya pasó, pero si ustedes ven, incluso aquí estamos ya a fecha 10 de octubre, luego el de Nango sigue teniendo una alta saturación en nuestra parte de la fecha del diálogo, de los 14 de ahí, sí, 14. Entonces vamos a seguir teniendo afectaciones. Ustedes pueden ver la lectura que no se distingue mucho por la pared, pero lo importante es que las gráficas estaban por ti solas, digamos, si no dan como una clara visión de lo que puede ir sucediendo en el territorio, en el departamento de Gobernación. Bueno, se los comentaba, a partir de las 2 de la mañana vamos a tener alta presencia de lluvias en todo el territorio, aunque en estos momentos de Mentón, San Mateo, Santa Cruz María, San Rafael de Independencia, Soloma y San Sebastián Coatán ya está lloviendo. Y ya está lloviendo bastante, ya está lloviendo bastante fuerte. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo va a hacer eso y cómo se va a ir desarrollando en todo el territorio departamentario. Siguiente, por favor. Siguiente, Jorge. Esto era un poco lo que Jorge les explicaba. La presencia de nubosidad en el territorio es alta y eso va a continuar en los próximos días. Siguiente, por favor. Y esto es el promedio de saturación de agua en el suelo por esta iota. Ustedes ven, muy muy similares, como que si pusiéramos los mapas uno encima del otro. Es casi igual la afectación que vamos a tener. Por eso les mencionaba que es muy similar el comportamiento que se pueda tener en las últimas horas, pero que sucedió con Nana, esta iota, que fueron tres seguidas que nos pasó el año dos mil veinte. Este es el porcentaje de saturación de agua en los suelos en la actualidad. Así es como nos encontramos en la actualidad en el departamento de Bogotá. Bien, amigos de Noticiero La Super es parte de la información que están brindando autoridades en la tarde de este sábado para determinar qué acciones se van a ejecutar, tomando en cuenta que estamos a pocas horas de que el territorio guatemalteco sea afectado por esta tormenta tropical Julia, que se formó en el Atlántico y que pues se ha indicado por parte del Sibume que estaría llegando hoy a Nicaragua, precisamente ya con la categoría de huracán debido a la fuerza que está tomando, pero al tocar territorio ya pierde fuerza y estaría pues desplazándose por el resto del territorio centroamericano y tendría pues varios efectos precisamente en Huehuetenango. Ya las autoridades están, pues han activado el centro de operaciones de emergencia, están en alerta debido a todo lo que pueda originarse por las lluvias en las próximas horas. Y luego tenemos a San Sebastián Ixtatán y Netón con una amenaza muy alta y luego tenemos varias, San Sebastián Ixtatán, San Teolaria, Jacaltenango, Santana Huista, San Rafael y Dependente, Coloma, La Democracia, San Juan Ixtol, Chancla, La Libertad, Concepción Huiste y por tanto, San Juan Ixtatán con una amenaza alta. San Miguel Acatán, San Antonio Huiste y San Juan Ixtatán con una amenaza media y con una amenaza baja tenemos a Bogotá, San Juan Ixtatán, San Juan Ixtatán y San Sebastián Huehuetenango y la cabecera de Huehuetenango. Si ustedes ven como San Rafael, San Tabajo o el área central va a ser menos la afectación, por eso ustedes ven ahorita, pero no está lloviendo, porque es justo el comportamiento que nos han indicado en esta zona central, no tenemos mayor presencia de lluvia, pero les repito ya en el área norte, nosotros tenemos reportes desde hoy, horas de la mañana, que empezaron las lluvias y está muy fuerte el tema. Eso sería la presentación entonces, pregunto si hay alguna duda sobre la presentación, estamos con claros cuál es la situación que tenemos. Bueno, quisiera ahora hablar sobre las acciones que vamos a tener como centro de operaciones de emergencia, les pediría a San Juan San Luis, borramos un poquito para no facilitar la vista de los compañeros. Tres cosas importantes que tenemos que tener ahorita claras. Número uno, hay que darle instrucciones a todo el personal, a todos, en todos los niveles, tanto de oficina como técnicos de campo que estén en apresto institucional de alerta roja. ¿Eso qué significa? Teléfono abierto las 24 horas, para poder trasladarse, movilizarse, apoyar en cualquier tema o circunstancia. Esto incluye personal humano y fuerza vehicular. En este momento nosotros tenemos tres vehículos de conred que están disponibles para atender. Si fueron seis, ocho familias, por ejemplo, de las damnificadas, podemos cubrirlo con un pick-up. Ya podemos empezar a despachar. En este momento nosotros tenemos completamente llena la bodega de conred para atender a la gente. Y ahorita va en camino ya un camión más de conred para atender más insumos, para tener en términos de disponibilidad. Porque si mañana empezamos a sacar, en el transcurso del día vamos a estar recibiendo más para poderlos trasladar. Entonces, tener el parque vehicular, porque les recuerdo que estamos en alerta roja y la función de transporte, este centro de operaciones de emergencia, está activa. Entonces, esta función significa tener a toda la disponibilidad, los insumos, vehículos para poder trasladar. Ahora, recuerdo, señores jefes de instituciones, que esto significa tener el vehículo con piloto y combustible, ¿verdad? Para que puedan movilizarse al momento de que se suscite alguna emergencia. Número dos, solicitarle, señor director departamental de educación, gire instrucciones, por favor, a los CTAs. Para que estén en coordinación directa con los señores alcaldes. Entonces, tenemos 364 albergues inventariados en el departamento, que pueden ser abiertos en cualquier momento. Que se les traslade la instrucción directa, que estén con el teléfono disponible. Porque, si esto me preocupa mucho, que nos va a afectar en horas de madrugada. Y pueda ser que de las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana hay necesidad de hacer evacuaciones y trasladar albergues, tenemos que tener abiertos los lugares. Entonces, los directores tienen que estarán a presto. Sobre todo, yo les pediría, señor director departamental, que lo hagamos en los municipios con incidencia muy alta y alta. Obviamente para todos, pero en mayor disponibilidad en estos temas. Y por favor, estar en coordinación con SOSEP para que podamos ver ese tema. Quiero aprovechar y hacer un paréntesis. Ustedes saben que como director de este centro de operaciones a nivel departamental, CUNGE, su servidor, que es el director general del centro de operaciones, pero como coordinador interinstitucional para el centro de operaciones, estará el ingeniero Rudy Mazzareos. Rudy, por favor. Rudy va a ser el coordinador del centro de operaciones de emergencia para atender las acciones que sean necesarias en este transcurso. Entonces, quisiera pedirles que en determinado momento, por X o 10 circunstancias, yo no alcanzo a contestar el teléfono porque está atendiendo otra llamada, etcétera, que podamos por favor comunicarnos inmediatamente con Rudy, que él tendrá el contacto y el enlace directo. Y pedirles a ustedes, jefes de instituciones, que cualquier cosa sea informada directamente a Conred y a través de Rudy para que podamos tener monitoreo y a los mapas se harán a través de las acciones que se puedan tener. La tercera es solicitarles, como ya está establecido, a Caminos y a Covial, que por favor soliciten que todas las empresas estén ya en disponibilidad a partir del día de hoy. Entiendo que algunas estaban en descanso, pero que regresen por la emergencia que tenemos institucional en este momento para atender todas las acciones. Hemos tenido algunas acciones de prevención, por ejemplo en el kilómetro 281 ya habían unas pozas muy grandes que se habían hecho camino a la mesía, ya se atendieron hoy por la tarde, tratando de no tener ningún tipo de obstáculo para que podamos tener movilidad en determinado momento. Solicitarle a las fuerzas públicas, tanto la policía como el ejército, que nos han apoyado muchísimo, que podamos tener monitoreados por las carreteras, cualquier tipo de incidente para evacuación, mi coronel, lo hemos coordinado muy bien, sé que usted ya tiene distribuido personal en este momento, en las distintas áreas, si ya hay necesidad de hacer evacuaciones, pero algo que es bien importante, que quiero anticiparme, porque es lección aprendida también, en los municipios muy altos, y altos, solicitarles coordenadas, mi coronel, de dónde podrán tener algunos puntos, de ser necesario traslado de alimentos vía aérea. Esto nos va a ayudar muchísimo a que podamos tener ya información para poder avanzar en determinado momento, si es necesario cubrir, de alguna manera, traslado de alimentos o algún tipo de evacuación vía aérea. Eso también la policía nos ayuda muchísimo con la unidad de prevención, para que puedan solicitar esta información, y que estemos en disponibilidad de cómo hacerlo. Esto lo logramos, obviamente, con la comunicación directa con los señores alcaldes, porque sabemos cuáles son las aldeas que se están quedando incomunicadas en determinado momento, y que podamos ir teniendo esta atención. A los servicios de salud, tanto de nivel de atención primaria, como nivel de segundo nivel, pedirles que estén en apresto con todo el personal, las ambulancias municipales, para determinar traslados, y que nos ayuden trasladándonos cuál es el inventario que tienen, por el Distrito de Salud, para cubrir algún tipo de emergencia, de ser necesario, para que nosotros podamos desde allá empezar a solicitar recursos, si se necesitan, para que no estemos corriendo en determinado momento. Yo quiero repetirles, que me preocupa muchísimo el impacto que vamos a tener, en la madrugada y el día de mañana, porque según los pronósticos, puede llover de dos de la mañana, hasta las nueve de la noche del lunes. Vamos a tener mucha lluvia, pero el remanente que va a quedar, en combinación con el frente frío, creo que es lo que también nos puede afectar muchísimo, acá en Huehuetenango. Y si a eso le sumamos, que luego del paso de salir de Guatemala, pasa por México, mucho del caudal de los ríos de México, también puede llegar a afectar a Guatemala. Entonces, cuando pasa aquí con nosotros, y empieza a llover en los países cercanos, en México en este caso, ese caudal de lluvia, también puede generar algún tipo de desbordamiento, en Guatemala. Nos pasó con Eta Iota, sobre todo en el área Varías. Ustedes recuerdan, había varias comunidades del área Varías, que no pasó mayor cosa, y de repente el Rishkan, creció enormemente, pero fue precisamente, por este fenómeno, que les estamos hablando. que podamos tener en apresto esto, en el tema de salud, para que no tengamos ningún tipo de inconveniente, a la hora de prestar esto, igual en el tema de los hospitales, que podamos tenerlos abiertos, para poder atender a las personas, en cualquier circunstancia. Pedirles a ustedes, que nos ayuden a trabajar en equipo, hacer un esfuerzo muy grande, nuevamente solicitarle a Maga y a Cezán, que empiecen a hacer ya las coordinaciones necesarias, porque si se habilitan albergues, inmediatamente entra en función, la función de alimentación de albergues, y ahí ya le toca a Mides, Maga y Cezán, intervenir en este tema directo, para poder brindar alimentación, en los albergues que tenemos. Les repito, esto funciona de manera escalonada, quisiéramos que la primera respuesta, sea a nivel local, luego tendrá intervención municipal, luego departamental, y si se escapa, pues tolizamos regional y a nivel nacional. En el caso de tener ya un puente aéreo, por ejemplo, es una respuesta nacional, que no tenemos la capacidad de hacerla nosotros, pero que tengamos, que poder tener la oportunidad de hacer. Pedirles, señores jefes de instituciones, por favor, sé que algunos tenemos la costumbre, algunos tienen la costumbre, de apagar sus redes a las 6, 8 de la noche, estos cuatro días, pedirles que estén abiertos, para que no tengamos ningún tipo de inconveniente, a la hora de comunicarnos con alguien, y que pueda hacerse. Pedirles también, señores jefes departamentales, y coordinadores departamentales, que le trasladen un número, de una persona de apoyo de ustedes, para que lo tenga el coordinador, en este caso, RUDI, por si necesita comunicarse, con alguien más de su institución, que pueda proporcionarle, un número de teléfono, ya sea de algún colaborador, o un asistente que ustedes tengan, que pueda atenderse de manera directa, también, para que no tengamos, ningún tipo de inconveniente. Las recomendaciones, que les pedimos, que trasladen a la gente, son las que ya mencionaron, muy poca gente, toma, muy en serio, el tema de la mochila, de 72 horas, pero esta es una mochila, que salva vidas, es decir, la gente que padece diabetes, por ejemplo, hipertensión, que tienen algún tipo, de enfermedad crónica, y necesitan tomar, algún medicamento, debe estar ya, dentro de esa mochila, para que si en determinado momento, salen, y pasen 3, 4 días, y no puedan recibir, algún tipo de atención, tengan al menos, el medicamento, que los mantenga estables, para cuando puedan recibir, la información, que tengan un radio, una linterna, con baterías, agua pura, comida, no perecedera, en el caso de, enlatados, por ejemplo, para que puedan ayudarles, a comer, en determinado momento, de ser necesario, hacerle mucho, la recomendación, a la gente, que tenga su mochila, de 72 horas lista, para que solo es de tomarla, y que pueda salir, en esta mochila, es importante, también haya papeles, que identifiquen a las personas, o, papeles también, de, de pintura, por ejemplo, por qué estoy mencionando esto, porque si no en el tema, de reconstrucción, no es que si no, los problemas, bien grandes, no sabemos cómo, demostrar la certeza jurídica, de la leyenda, porque se cercieron los papeles, no tenemos ninguna información, no sabemos ni finca, folio, ni no aparecen los registros, muchos de ellas son públicas, y entonces, no tienen un registro establecido, esta documentación, es importante, que esté entre esa mochila, también, no estoy hablando, de que se lleven todos los papeles, pero por lo menos, lo más importante, que ayude a demostrar, en determinado momento, que esto pueda suceder, que las personas, no se arriesguen, a trasladar ríos, por muy pequeños, que los vean, a veces lo hacen en carros, en motos, o a pie, que no se arriesguen, que no, que no lo hagan, porque esto puede generar, también, en algún momento, una crecida de río inesperada, y lo más importante, son las vidas humanas, con esto termino, mi intervención, lo más importante, son las vidas humanas, a donde nos tenemos que enfocar, como centro de operaciones, de emergencia, inmediatamente, es al rescate, de la vida humana, y luego, pues tratar, de minimizar los efectos, en el tema, de pérdidas materiales, pero, nos vamos a enfocar, si Dios quiere, si Dios lo permite, no tendremos mayor inconveniente, y todo pasará, sin ninguna novedad, y, esperamos en Dios, que así sea, y de no ser así, pues tendremos que dar, la respuesta interinstitucional, como, se lo merezco, entonces, agradecerles a ustedes, esta, participación, por favor, están en apuesto, solicitamos, que trajeran, su estado de fuerza vehicular, y personal, los que lo trajeron, por favor, entregárselo a Rudy, y a Jorge, para que ellos puedan, empezar a hacer, y de una vez, dejar el contacto, institucional, para que podamos trabajar, en ese caso, no sé si hay alguna, pregunta, o alguna duda, Buenas tardes, estamos, varios, nueve, ya en vivo, y en directo, coméntenos, que pasará, con el tema, de las clases, que se llevan, a suspender, a las clases, ahorita, no tenemos, instrucción, de suspensión, de clases, continuamos, de manera normal, no tenemos, ningún tipo, de instrucción, en ese sentido, esperamos, en Dios, que no haya, mayor afectación, en este caso, muy bien, muy bien, parte entonces, de lo que se ha indicado, por parte del señor gobernador, como presidente, del COE, acá en Huehuetenango, en torno, ya los efectos, que se tendrán, en el territorio huehueteco, por el tema, de la tormenta tropical, ya lo indicaba, él, pues se tendrá, precisamente, según el pronóstico, lluvias, desde las dos, de la madrugada, de este domingo, y, podría ser consecutivas, hasta las nueve, de la noche, del día lunes, la proyección, que se tiene, en torno a los efectos, de esta tormenta tropical, y desde luego, ya se están coordinando, también, en los distintos municipios, pues toda la asistencia, que se veritará, y teniendo en cuenta, también, que las municipalidades, y los alcaldes, también, tendrán importante intervención, para poder hacer monitoreos, en sus localidades, parte de la información, importante, le invitamos a estar pendientes, en nuestras redes sociales, porque, como equipo de noticias, daremos seguimiento, a todo lo que origine, la tormenta tropical, Julia, en nuestro territorio. En cualquier momento, ¿verdad?